El periodismo y la libertad de prensa están bajo ataque en Centroamérica. Esta es la situación que denuncian vivir periodistas en Honduras, El Salvador, Guatemala, Panamá y Nicaragua, donde han sufrido asesinatos, persecuciones judiciales, confiscaciones de medios u obstáculos para acceder a la información de carácter público. Además, existen periodistas que han tenido que salir exiliados o son víctimas de ciberataques y estigmatización de sus países, constituyendo un grave peligro para las democracias como lo ha alertado la Sociedad Interamericana de Prensa y otros gremios regionales. En Honduras han perdido la vida cuatro periodistas durante el 2022 y lo que va este año, según informó Saúl Bueso, director del Comité para la Libre Expresión. En Nicaragua, casi 200 comunicadores se han ido al exilio en los últimos años, mientras que 23 fueron desnacionalizados, despojados de sus bienes y declarados traidores de la patria por las autoridades, según cifras del Movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua. El gobierno de Daniel Ortega ha ocupado y ha usado las instalaciones del diario La Prensa, del canal 100% Noticias, de las revistas digitales Confidencial y New y de los programas televisivos esta semana y esta noche. La dictadura realmente ha minado la labor periodística y ha obligado a muchos colegas a abandonar la profesión. Hay un informe incluso de periodistas y comunicadores PECIN que indicaban que prácticamente casi un 40% ha abandonado la profesión. El periódico, uno de los medios impresos más importantes de Guatemala, cerró definitivamente el pasado 15 de mayo tras la encarcelación en julio de 2022 de su presidente, José Rubén Zamora Marroquín, quien enfrenta un juicio por presunto lavado de dinero. La captura de Zamora ocurrió tras publicar artículos críticos de la gestión del presidente Alejandro Llamatey, durante la cual al menos 12 periodistas han salido al exilio por persecuciones penales que van desde una supuesta obstrucción de la justicia hasta cargos de lavado de dinero y crimen organizado. La Asociación de Periodistas de El Salvador cifra en 611 los casos de agresión a la prensa desde que en junio de 2019 asumió el gobierno Nayib Bukele, que mantiene una agria relación con la prensa crítica. A mediados de abril, el medio digital El Faro anunció el traslado de su parte administrativa a Costa Rica, mientras que tres radios comunitarias fueron cerradas por las autoridades entre 2021 y 2022 con el argumento de aspectos técnicos. En Panamá, el secuestro de bienes y demandas civiles y penales onerosas contra el diario La Prensa y el medio digital Foco, además de periodistas de otros medios, demuestran el uso del sistema judicial para silenciar a los críticos como lo han denunciado los gremios de periodistas.